Eulogio Silverio aseguró que la iniciativa que fue ideada por él mismo cada vez va tomando más carácter y es que personas de distintos puntos del país y de la universidad han levantado su mano para ser partícipes. Se han motivado que han sido varios, han sido realmente muchos, la comunidad académica guasdiana y más allá de la comunidad académica guasdiana, se han motivado, se sensibilizaron porque todos sabemos lo que es cuando la biblioteca de uno personal se le destruye. Muchas personas han venido a traerlo aquí directamente y yo sé que el señor cuando nos presentemos allá se sentirá bastante bien porque sabrá que la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Escuela de Filosofía sintió lo mismo que él quiso expresar cuando vio que esos libros se le fueron. La recolección se realiza en pro de atender a la desesperación del señor Benjamín Bobadilla de 81 años quien perdió más de 100 mil pesos en libros tras inundaciones en Padre Las Casas de Asua y es por esta razón que Silverio, que comparte el mismo sentimiento de la lectura con Benjamín Bobadilla no dudó en poner en marcha este plan. En principio personal, o sea yo me identifiqué con el señor cuando leí la noticia y lancé la idea entre los compañeros. Inicialmente era entre nosotros y luego lo extendimos a la facultad y ya de ahí salió fuera de la universidad. Otros maestros de la Escuela de Filosofía, además de ver con beneplácito la acción, manifestaron su interés por donar. Si todos los dominicanos hicieran eso, ese lloro, esa rogatoria, esa rogatoria, no fuéramos otro país, fuéramos otro país, fuéramos otro estado y otra república. En ese sentido tenemos que ayudarlo a que él consiga sus libros. ¿Quién como nosotros, los que como él dice en su llamado, nos hemos dedicado a las humanidades para entender lo que significa y lo que importa, lo que pesa un libro en la vida de un ser humano? Claro que sí, 42 yo conté. Tengo la caja allá abajo, la voy a subir tan pronto termine este diálogo con el maestro Ángel Moreta. Quienes quieran hacer donación de libros pueden comunicarse a los teléfonos 809-535-8273, extensión 5780 y 5781, al 809-564-2283. También pueden acudir de manera personal a la dirección de la Escuela de Filosofía, ubicada en el edificio administrativo de la Casa de Altos Estudios. La recolección se estará realizando próximo al 20 de julio y será entonces cuando la dirección de la Escuela de Filosofía se traslade a Padre Las Casas, Asua, para hacer la entrega de una nueva biblioteca a Benjamín Bobadilla. Para Telenoticias, Wilma Marte.